La Guardia Civil detiene a tres internos acusados de intentar captar y radicalizar a otros presos en el centro penitenciario de Murcia II. El control de los procesos de radicalización llevada a cabo por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha sido clave para identificar y neutralizar la actividad de estos internos. La operación desarrollada por la Guardia Civil se inició a mediados de 2020 y ha culminado con la detención de los tres internos que presuntamente habían conformado un grupo alineado con la Estrategia Global de Reorganización Terrorista Daesh al objeto de promover el reclutamiento yihadista en el ámbito penitenciario para lo que recurrían a las coacciones e incluso a la violencia.